Aaaaaaah, Jorge estás castigado porque hoy es el día del castigo. Te voy a sacar el sillón y la televisión para que no estés cómodo y te aburras. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Te voy a volcar café en los ojos. No lo hagas, me va a hacer muy mal. No, mis ojos me arden Ahora te voy a echar caca encima para que huelas a un mono de zoológico No, qué asco, me estoy tragando la caca Te voy a prender fuego la cabeza No Y te voy a pegar duro Jorge estás castigado, castigado, castigado por 457546889647948649764 Y ya no irás a Black Pan Ay Ay Ay